Mi nombre es Genaro y soy del Áustro, el ecuatoriano. Una pregunta es si yo de verdad tengo en Cuenca, como sea, soy de ahí, tengo representación de la bandera, ¿puedo hacer todos los trámites en Cuenca y puedo llegar mi contáiner a la ciudad de Cuenca y desorganizar ahí? La otra pregunta es, yo a veces siempre quiero llevar un vehículo temporal por seis meses. Si el vehículo lo puedo llevar, registrar allá un tiempo, sacar, qué tiempo puedo tener una moto, que es mi hobby. Entonces, quiero saber si puedo llevar temporal, traer. Yo estoy en traer allá y acá. Gracias. Ok, a ver, puede, si usted decide llegar a Cuenca, puede desorganizar su homenaje en Cuenca sin ningún problema, presentando los requisitos, igual ahí también hay agentes de aduana o lo puede presentar en la oficina de la aduana. También hay una funcionaria que se dedica a hacer la transmisión. Respecto a los vehículos de ingreso temporal, esa parte no está considerada como el homenaje de casa. No, pero sí hay una figura que se llama vehículo de turista, pero eso es diferente y no está vinculado al homenaje de casa. Entonces, si es por el régimen de vehículo por turista, entiendo que tiene un permiso temporal de hasta 90 días en el país, pero no lo puede registrar ni matricular allá, después de los 90 días tiene que regresar a su país y tiene que salir. Pero eso es diferente, no vayan a confundir el régimen de turista con el de homenaje de casa. Si lo quiere hacer como homenaje de casa, no está permitido que ingrese y saque su vehículo temporalmente. Buenas noches, mi nombre es Lilian Gómez, vivo 7 años en este país. Tengo dos preguntas. Bueno, la primera es tal vez una sugerencia. No sé si de parte de las aduanas se podría enviar un listado de las operadoras de comercio exterior que están autorizadas en el Ecuador para las personas que queremos hacer nuestro homenaje, consultar de pronto ese listado y tomar en consideración algunas de esas empresas que tal vez son más seguras. Y otra pregunta es, ¿dónde podemos conseguir a los funcionarios aduaneros para poder hacer la inspección previa al EPIO? Ok, el listado de agentes de aduana se encuentra publicado en la página web. No, ok, pero voy a hacer la diferenciación, ¿no? El listado de agentes de aduana se encuentra publicado en la página web. El listado de agencias navieras o consolidadoras también se encuentra publicado. Pero más allá de que ustedes puedan ver qué empresa es, ustedes deben asegurarse que la empresa que ustedes están contratando en origen, aquí, porque esa nosotros no se la podemos publicar. Como les dije hace un momento, no tenemos injerencia sobre esas compañías. Eso no va a estar publicado en la página web de la aduana. Lo que sí podríamos hacer es que si alguien le dice que tiene algún vínculo con la aduana, alguna empresa de acá o que está registrada en la aduana, y usted necesita confirmar eso, puede acudir a nuestros canales de información, los correos, a través del consulado, y nosotros le podemos certificar si, en efecto, esta empresa ha traído antes menajes de casa o no, no está registrada, no es una empresa registrada aquí. Entonces, eso sí, definitivamente lo podemos hacer. Y la otra pregunta era, ¿dónde puede conseguir a los aforadores? Los aforadores están en todos los distritos aduaneros. Si usted lleva su homenaje, hasta si llega por Guayaquil, ahí va a haber un grupo de foradores, y eso, el que le toque va a ser aleatorio. El sistema lo designa. ¿Pero aquí para que haya la asesoría, al decir bien? Ah, no, aquí no hay oficinas de aduana. En realidad aquí trabajamos en coordinación con los consulados, con el viceministerio de movilidad humana. O sea, ellos cuando tienen alguna duda sobre la asesoría que necesita recibir de manera presencial el migrante, se contactan con nosotros allá. O sea, realmente la función de la aduana es como que estar en el ingreso, en las fronteras, ¿no? En control de ingreso y salida de mercancía. Pero sí hacemos un trabajo de colaboración para darle la información que necesitan de primera mano con las entidades que están establecidas para el efecto. En este caso sería... Me refería, como usted mencionó, como el señor dijo, por ejemplo, llegan allá dos cajas más, pero usted dice que esas dos cajas no están dentro de la juramentación. Pero alguien de la aduana ya chequeó aquí que esas cajas... Ah, ok. A eso me refería. Esa revisión que se hace no es aquí, es en destino. Es allá. Usted embarga su homenaje, llega al puerto de destino, inmediatamente ingresa una carta y le dice que le haga una inspección. El afurador es el que está en ese distrito que usted seleccionó para que llegue su homenaje. Allá en Ecuador, no aquí. Y él va a revisar su carga cuando ya esté allá en Ecuador. Y va a estar junto a usted y van a poder ver qué cajas pertenecen o no a su homenaje. ¿Ok? Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Wellington Pérez. Tengo 25 años en este país. Soy de profesión mecánico, técnico mecánico automotriz. Soy director de Radio Latino 2. Aparte colaboro con el orgullo ecuatoriano. Un poco sorprendido por las preguntas y también por las respuestas. Creo que la señora tiene mucha razón de lo que está preguntando al igual que el otro señor. ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de personas que tienen sus agencias de envíos, cuando el señor hace su declaración de lo que va a llevar como homenaje de casa, resulta que al último, cuando ya se va a embarcar este container, él sube dos o tres cajas más de otros clientes que tienen. Y eso hay casos aquí, ya en juicio, ahí en New Jersey. Están enjuiciados algunos por esa razón. Creo que por parte de la CENAMI, o perdón, la casa ecuatoriana, fuera importante ver que haya un delegado que revise sus containers. Antes de que salgan para Ecuador, para que los inocentes no paguen por estos sabidos que todavía existen acá. Sería importante también preguntarle, aquí está la señora Berta Hidrobo y el señor Gonzalo Lima. Hace un año y más atrás creo que no estaba Gonzalo, pero sí estaba otro delegado, donde aquí estaba la ministra Escudero. Y la señora Berta Hidrobo dijo que había un folder grande de denuncias de muchas compañías que envían la carga para el Ecuador. Yo creo que en este caso no es recomendar a las compañías, sino es denunciar a todos los que se abusan de los migrantes. Eso sí creo que sería importante, denunciar a todos, y que son muchos. Y lamentablemente lo peor de todo es que son ecuatorianos. No es que son colombianos, no son peruanos, no. Son ecuatorianos que abusan del sistema y cogen a otro ciudadano listo allá para que haga el trámite de sacar el container de las aduanas. Entonces, hay denuncias de que se abren los containers en la aduana del Ecuador. Ahí están videos, no lo digo yo. Donde que el ciudadano abre sus cajas y las cosas de valor ya no existen. Es lo que pasó ahí. Eso también sería una buena respuesta para trabajar con todo lo que nos está pasando a los migrantes. Y le pido al señor Gonzalo Lima, por favor, que denuncie todos esos folders que están ahí. Claro que los ecuatorianos aquí no podemos presentar una denuncia, a excepción que nos vayamos a una corte, como decía el señor Consul, de Small Business. Pero, acaba de decir que sí puede seguir un trámite la casa ecuatoriana. Y también, no sé si es posible, pero allá hay la fundación del migrante que hace días decía, que está representando completamente gratuito a los migrantes en el Ecuador. Eso quisiéramos ver, que esta fundación, si en verdad tiene esa asesoría legal completamente gratuita y que sabemos que está haciendo algunos buenos trabajos, es que esto sea parte de lo que ellos hagan. Y no tengan temor a hablar, no tengan temor a denunciar, porque eso es lo que tiene este problema de ahora. Ustedes asisten aquí, tienen la información, pero ustedes tienen acceso a las computadoras. Muchos de nuestros humildes ecuatorianos, ¿por qué van a esa misa a jugar vole, a bailar, a comer? Pero ellos no vienen a estos lugares, ni saben utilizar una computadora a bailar, esos sí son campeones del mundo. Entonces, sería importante llegar a este tipo de lugares donde que ellos puedan tener esta información en la iglesia, en lugares donde que regularmente ellos llegan. Muchas gracias, muy amables. Bueno, algunas cosas importantes. A ver, la cuestión de la cenámica ya no existe, pero ahora es el Ministerio de Relaciones Exteriores que es quien toma el asunto de todas estas cosas. Y cada... Primero, las denuncias en cuanto a los operadores, pues insisto, es algo que le toca a la autoridad americana. Nosotros podemos canalizar para que se hagan las denuncias y seguir un juicio. Nosotros no podemos decir, no vayan a esta persona, si hasta el final no hay un juicio, que diga, ellos son culpables de tal cosa. Porque nos estamos arriesgando a dañar la imagen de una persona. Pero si ya hay un juicio, y ya perdió ese juicio, y efectivamente fueron culpables, nosotros podemos decir, estas personas son culpables de esto, recomendamos no hacer esto. Eso en primer lugar. La segunda parte, cada consulado tiene ahora una jurisdicción. Si hay algún delito cometido en New Jersey, pues, latimosamente, cae ya en la jurisdicción de New Jersey. Todos los delitos cometidos acá caen en la jurisdicción de Nueva York. Eso por otro lado. Nosotros, nuevamente, la aduana no puede poner una persona aquí a ver qué es lo que está haciendo o metiendo el operador de carga en este lugar. Si pueden, insisto nuevamente, cuando lleguen a Ecuador, pues, si pueden poner unas multas. Efectivamente, ellos sancionan a los operadores de carga, en el cual tienen algunas cosas indebidas o que no están bien hechas. Hay una que se llama la inspección, ¿cómo se llama? La inspección, inspección previa, que es ver si su homenaje llegó completo y si sus cajas que están ahí son efectivamente esas y si las que están allá no son suyas, no son suyas, y ahí quedan. Puede hacer una denuncia, lógicamente, en la aduana. ¿Sabe qué? Metieron unas cajas que no son mías y, lógicamente, entiendo que hay sanciones administrativas de un operador allá en Ecuador. Todas esas cosas existen. En otra ocasión más, pues, también hay personas que, inocrupulosas también, pues, navieras que no son profesionales, no son éticos y se escogen las cosas, aunque también existe eso de ahí. Pero, insisto, tienen que ir, pues, lógicamente a las empresas que ya son reconocidas, que si tienen asegurado su carga, muchas veces ni siquiera aseguran su carga, ni siquiera saben, ni siquiera se atreven a preguntar, va a la carga asegurada, ¿no? Ese es otro problema importante también cuando llevan un vehículo, pregunten si su vehículo está asegurado. Muchas veces no lo aseguran por tratar de ahorrar. Y en otras ocasiones, pues, muchas personas son estafadas desde aquí, diciendo que le van a llevar todas sus cosas y cuando dicen todas sus cosas, no importa, yo llevo todo, no se preocupen. Antes tienen que venir donde nosotros para nosotros hacer su declaración ornamentada de todas las cosas que llevan. Nosotros no somos entes reguladores, pero lo podemos orientar en decirles las cosas. Insisto nuevamente, si hay cosas que tienen que ser denunciadas, efectivamente hay que ser denunciadas con pruebas y tienen que ser denunciadas ante la autoridad competente. Y para eso, pues, nosotros también ayudamos a que podamos ir hasta allá y acompañarlos y que hagan las denuncias y todo lo demás. Hasta ahí podemos nosotros hacer el acompañamiento. Más allá de eso, pues, nosotros no somos autoridad para sancionar o ejecutar algo aquí. Y tampoco podemos decir que esta operadora es mala o es buena, mientras no haya algo por escrito de una autoridad competente que diga efectivamente estas personas estafaron, sancionaron y todo lo demás. Lo que sí hemos hecho, y con todo el respeto, con mucha voluntad, cuando hemos visto anomalías, le hemos pedido a los periódicos que hacen a veces su propaganda y todo lo demás, que por favor se abstengan en buena voluntad si lo quieren hacer, porque también se ponen todas sus propagandas en los periódicos comunitarios. Le hemos dicho, ¿sabe qué? Por favor, traten de no poner las propagandas de estos señores, porque tenemos entendido que están estafando. No podemos decir que son estafadores porque no nos consta, no hay un papel por escrito y no hay una sanción. No hay una sanción. Entonces, son dos cosas diferentes. Mientras no hay una sanción, no podemos decir, nos atrevemos a que esa persona también nos meta un juicio a nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben, aquí en Estados Unidos. Pero, insisto, nuevamente, si usted tiene que hacer, llevar su homenaje de casa o va a llevar su carga consolidada o lo que sea, utilice compañías que realmente sean reconocidas, que tengan mucho tiempo en el mercado, hágale todas las preguntas del caso, va mi carga al lugar que es, cuánto me va a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los cargos escondidos que hay debajo de la mesa también. Y le tiene que dar un recibo. No le tiene que dar un simple papel. Un recibo y ahí está diciendo todas las cosas a las que se compromete la compañía a hacer. Entonces, aquí hay algunos operadores de carga, hay varios. Entonces, si no me equivoco, todos dan un recibo. Y ahí dice exactamente en qué comprende el servicio. Entonces, entiendo que muchas veces algunos por ahorrar dinero, insisto, lo barato sale caro, tratan de ahorrar y van a una compañía X que desaparece y aparece de la noche a la mañana. Entonces, nuevamente, mi recomendación, busque compañías serias que realmente tengan tiempo en el mercado. Es lo típico. A ver, yo digo, a ver, si usted va a un lugar donde el señor apenas tiene, está en el garaje o está en su casa y de ahí lo atiende y me cobra, qué sé yo, 3.500, pero el otro me cobra 4.000 y tiene toda una oficina y una infraestructura, yo prefiero pagar a la persona que me está cobrando más porque sé que es más profesional. Eso es un detalle. Eso no significa que a la final no vaya a ser estafado, ¿no? También. Pero el riesgo es menos, es lo que puedo decir. Ahora, una persona que tiene en su casa la oficina y aparece y desaparece o un huequito donde comparte con otras personas la oficina, es lógico que de la noche a la mañana desaparezca. Entonces, y siempre va a pasar, siempre va a pasar. Ahora, todas las personas que tienen denuncias y todo lo demás, pues, lógicamente, esto hay que hacerlo ante el Departamento del Consumidor y son ellos los que siguen, ya abren un expediente, siguen todo lo demás y nosotros hacemos hasta acompañarlos un poco ahí y hacer la conexión. Más allá de eso, no podemos hacer. Y la recomendación es que la ciudadanía pues tenga mucho cuidado y los denuncie, ¿no? Ahora, ya queda bajo una responsabilidad legal el denunciar de la persona que ha sido realmente estafada. Yo no puedo decir, fulano de tal es un estafador. No puedo decir bajo qué argumento, bajo qué ley. Es que fulanito dicen, sí, pero eso no es motivo suficiente para decirle a una persona que están estafando, ¿no? Tenga mucho cuidado con esas cosas que a veces pensamos que… pero sí, podemos decirle a estas personas, en algunos casos, llamar a ver qué está pasando, por qué ustedes no pasan esto, que la aduana, siempre dicen la culpa de la aduana, lo cual sabemos que es mentira muchas veces, ¿no? Y realmente las personas perjudicadas a veces se dejan llevar por las personas que están en esos lugares, en estos counters, diciéndoles, es culpa de la aduana, la aduana nos permitió eso, no nos dijo esto y todo lo demás. Realmente un buen profesional sabe cómo resolver sus quejas, sabe cómo hacerlo rápidamente, sabe cómo sacar todo esto y tiene pocos problemas en cuanto a llevar todo el menaje de casa. Lógicamente, hay personas que a veces mienten en sus declaraciones juramentadas. Algunos piensan que porque le ponen que es nuevo o no le ponen la marca o no le ponen bien las cosas, porque piensan que les vamos a quitar o que les van a pagar impuestos más. No, ustedes pueden llevar nuevos usados, las regulaciones son para todos, no hay un límite solamente en la ropa, en todas las cosas, puede ser la marca más cara como la más barata, no hay ningún problema, puede ser nuevo, puede ser usado en cuanto a todo lo que es la línea blanca y no hay ningún problema, pero hay personas que exageran, como dice María Elisa, es una persona y quiere llevar cuatro televisores, entonces lógicamente va a tener un problema aduanero. Lleva a una persona y va llevando ropa para la mamá, para el papá, para la abuelita, eso no se puede, no se puede lastimosamente. Pueden llevar dos televisores. Entonces, hay una cosa más que me había olvidado, que esto es importante, que tal vez la comunidad no sabe y siempre lo repito, las personas que son deportadas también tienen derecho al menaje de casa, por eso es ese detalle que tienen seis meses después de haber llegado al Ecuador, hasta haber llegado al Ecuador, de poder llevar su homenaje de casa, es decir, una persona que hoy día lo deportaron, llegó al Ecuador mañana, tiene hasta seis meses para poder llevar sus cosas allá. Entonces, esa es otra cosa que a veces las personas que lastimosamente, muchos de nuestros ecuatorianos caen, no lo saben, pero pueden llevar y pueden hacer su declaración juramentada en Ecuador, no tienen que hacerla aquí, sino allá en Ecuador. Ok, continúo.